...al derecho y precisamente a esta hora nos acompaña la abogada investigadora sociopurídica Camila Tierra Adentro. Doctora, muy buenos días y bienvenida a Potencia Latina. Muy buenos días a Cristian y a Luisa y a todos nuestros queridos oyentes de Potencia Latina. Muchas gracias por ser fieles a este programa porque sé, sé que nos escuchan y muchas gracias. Buenos días Camila, gracias. Bueno doctora, entonces iniciamos con las preguntas. Si yo tengo un predio que no le he podido sacar escritura y que lleva viviendo ahí más de 10 años, ¿qué se puede hacer en este caso? Es decir, ¿qué solución jurídica nos puede brindar para obtener escritura de ese predio? Luisa, me encanta que hagas esa pregunta porque es algo que estoy observando muy constantemente en todas esas asesorías que yo doy, que por supuesto son gratuitas, por WhatsApp me pueden escribir, ya ustedes saben de esto, es muy interesante, es muy interesante porque en Colombia hay una figura jurídica que te permite ir ante un juez y decirle al juez, en pocas palabras, señor juez, yo vivo en este predio hace más de 10 años, tengo un cultivo, por ejemplo, de café, mi familia hace más de 10 años está aquí y yo quiero que por favor tú me entregues el dominio real sobre este bien inmueble. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez te entrega y te dice, mira, tú realmente por esos 10 años que estás viviendo tienes el real dominio, estás viviendo en ese inmueble, lo limpias, pagas impuestos, entonces sentenciado que sí, te lo entrego. Eso es en pocas palabras para que mis queridos oyentes comprendan este hermoso procedimiento jurídico que personalmente a mí me encanta porque es algo que jurídicamente existe y que no muchas personas tienen conocimiento de este procedimiento judicial que es muy, muy hermoso, te entregan la propiedad. Buenísimo. Entonces, esto quiere decir que si una persona compró un predio y lo único que tiene es documentos de compra-venta, volvamos al tatarabuelo, al abuelo, al bisabuelo y lo fue entregando y lo fue repartiendo o diferentes compradores tienen solamente documentos porque no tienen escritura, ahí tienen la solución para escriturar y para tener su predio legalmente, ¿no? Porque la posición, la pertenencia la tienen, pero no tienen la escritura. Exacto, y eso es muy común, Cristian, muy, muy común ver eso que tú me estás diciendo. Entonces, por ejemplo, tú puedes comprar el predio hoy, que es 26, ¿no? 26, lo compras hoy y resulta que hacia atrás pues muchísimas personas han hecho esa posesión. Entonces, aquí viene algo muy interesante, tú puedes pedir sobre la suma de las posesiones así lo hayas comprado hoy, pedirle al juez pues que se declare ese proceso y que te entregue el dominio sobre ese real inmueble. Es muy, muy interesante este proceso. Qué bueno, tiempo aproximado que puede durar pues este proceso normalmente. ¿Cuánto podría llegar a tardar que saliera la resolución? Porque lo que sale es una resolución de parte del juez. Claro, claro, se expide la sentencia. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Vas y buscas a tu abogado de confianza, me contratas, me das poder y posteriormente a eso iniciamos una demanda ante el juez competente. Argumentando todo. A mí me encanta hacerlo de forma virtual porque me parece muy, muy eficiente y se llegan pruebas, 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 pruebas. Sobre todo lo que yo les acabé de decir, se interpone pues esto ante el juez, el juez revisa exactamente que todo se cumpla y eso tiene aproximadamente un plazo, no sé, un año dependiendo de la complejidad del proceso también porque todos los casos son muy, muy particulares. Hay casos en que en ocasiones la justicia no es tan extensa, pueden ser ocho meses. Sin embargo, no me atrevo a decir pues que en un año, dos años pueden salir porque hay procesos, existen procesos que se demoran tres, cuatro años. Pero vale la pena, vale la pena uno sanear eso que existe ahí porque puede también pasar de que no se haya levantado pues esa sucesión, no se haya iniciado la sucesión y se sigue vendiendo, 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 vendiendo. Y esa es la forma también de sanear y decir, bueno, yo quiero ser real dueño, quiero posteriormente vender ese predio sin ningún problema legal. Esta es la solución. Bueno, ¿en qué momento el juez puede decir no le entrego la resolución de ese predio, no le dicto sentencia sobre ese predio? ¿Qué situación sería grave pues para que el juez dijera, sí, usted tiene aquí sus mejoras, tiene su vivienda construida, tiene sus cultivos, pero, ¿cuál sería el pero? El pero, bueno, el pero sería que durante ese proceso alguien se interponga y también diga, vea, es que yo también sobre este predio tengo unas mejoras, yo también lo he trabajado. Ah, ahora, una cosa que, uy, eso es muy importante, está pasando mucho y pasa, esto es muy común, muy común. Digamos, en unas 10 hectáreas existe un globo, ¿no? Y muchas personas han vendido, han vendido, han vendido sin escriturar y sin hacer, pues, los linderos y simplemente viven, viven ahí. Entonces, llega un solo impuesto predial y esa persona que solo, a la que solo le llega ese impuesto predial asume la carga del pago de ese impuesto predial. Pilas con eso. Eso es muy, 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 muy... Eso hay que cogerlo con pinzas. Y resulta, pues, que con todas esas personas que están dentro de ese predio muchas veces se generan conflictos porque deberían pagar todos en forma proporcional. Pero esto, pues, no ocurre, no ocurre. Entonces, lo que yo aquí les comparto y la solución jurídica es este proceso para que se haga el desenglobe y cada quien sea dueño de su propio lote o, bueno, o inmueble y se pague cada quien el impuesto predial para evitar, pues, este tipo de cargas. Bueno, Camila, muchísimas gracias. Para mayor información, ¿dónde la puedes seguir? ¿Dónde se pueden comunicar? Ya, todos mis queridos oyentes saben que con mucho gusto por mi número de WhatsApp doy asesorías totalmente gratuitas al 316-3871-648. Vuelvo y lo repito para que estés ahí conectado conmigo. 316-3871-648. Este programa va a quedar también en mi canal de YouTube, por supuesto, en Facebook, en LinkedIn, pues, también me pueden encontrar. En Instagram, que ya comparto unas cositas ya más personales. Quiero hacerles también una invitación. Hoy, precisamente a la 1 de la tarde, voy a dictar una clase en vivo totalmente gratis para las personas que quieran asistir. Les voy a transmitir por mi canal de YouTube que me pueden encontrar como Camila Tierra adentro y también a la par en Facebook. Esto es muy interesante, Cristian, porque voy a dar a conocer esencialmente lo que los abogados hacemos para ayudar a las personas a que resuelvan sus situaciones jurídicas desde la virtualidad, que es un gran reto que tenemos nosotros, los abogados, ahora. Y quiero ayudarles también a todos los colegas que me están escuchando en este momento enseñarles mis estrategias de éxito en el litigio virtual. Entonces, a la 1 de la tarde voy a dar muchísimos tips y herramientas, un paso a paso a seguir, para que no nos compliquemos la vida y litiguemos de forma virtual y ayudemos a nuestros ciudadanos a resolver sus situaciones jurídicas. Bueno, pues, estaba con nosotros entonces la abogada e investigadora sociopurídica Camila Tierra adentro. Importantísimo este tema, doctora, sobre el proceso declarativo de pertenencia. Muchísimas gracias entonces, doctora Camila. Realmente un tema sumamente interesante. Entonces, nos vemos en una próxima misión de Viernes al Derecho. Muchas gracias, doctora. Dentro de ocho días, Viernes al Derecho, nuevamente aquí por Potencia Latina.